El contundente material probatorio presentado por una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual Caibas fue suficiente para que un juez avalara la solicitud de dictar medida de aseguramiento intramural en contra de un hombre por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Al interior del proceso se estableció que el imputado habría realizado tocamientos libidinosos a la menor de 5 años de edad, lo que produjo una afectación médica en sus partes íntimas. Los hechos en materia de investigación se presentaron en la vivienda de la cuidadora de la menor, quien es novia del victimario, ubicada en el barrio Mi Ranchito de Montería. En esa casa llevaban a la víctima junto con su hermano de 18 meses de edad, desde finales de febrero del año en curso, ya que allí los cuidaban en horas de la tarde. A su vez estableció que el imputado le habría pedido a la menor que no le contara nada a su mamá de lo sucedido, que le guardara el secreto. Sin embargo, al día siguiente la menor le narró a su familia lo ocurrido, ya que tenía molestia en donde habría sido tocada. El 27 de octubre en curso, funcionarios de la SIJIM materializaron la captura en contra del indiciado en la misma ciudad de Los Hechos. Aunque no aceptó los cargos, un juez penal municipal de esta ciudad lo envió a prisión. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.